Qué placer poder hablar con el gran profe que queremos tanto. El otro día lo usamos, por supuesto, en su métier principal, que es la historia, y tuvo muchísima repercusión, realmente, muchísima repercusión, muchos mensajes, cuando analizamos, bueno, el país de Isabel, aquella Argentina tan pero tan distante que todavía está en el tapete. Pero hoy sacamos por un ratito al profe de historia y ponemos al fanático de la Fórmula 1 que sabe tanto que mejor que Tonello, mire lo que te digo, ¿no? Realmente sabe muchísimo, es un placer. Y es tan lindo hablar de Fórmula 1, de una gran pasión. Volver a disfrutar aquello que imaginamos que no íbamos a volver a disfrutar. Yo ayer la pasé tan bien en la carrera, me divertí tanto con mis hijos, gritando efusivamente por el loco este, este nene que ya no sé el techo que tiene. Y lo dijo, lo dijo el profe Pardini, atención con esta carrera que va a sumar puntos. Sí, sí, sí. Y sumó puntos. Tenías razón, profe, como siempre. Qué suerte, qué suerte que tuve razón. ¿Cómo andas? Porque vos sabías que algo bueno podía llegar a pasar. Yo, este, ¿qué pasa? O sea, obvio que cuando vos ves que clasifican 15 y 16 o 16 y 17, vos decís, bueno, el auto tiene un problema. Claro. Porque ya no es cuestión de pilotos. En general pasa eso. Y, claro, estábamos viendo que el auto andaba con algunos problemas, que después cambiaron algunas cosas, pero igual, siguió siendo un auto poco cómodo para los pilotos. Y sí, yo igual, viste, yo te había dicho, tengo altas expectativas, porque yo realmente tengo muy altas expectativas sobre él. Claro. Y yo creo que le das el peor auto y hace algo. Y hace algo. Y realmente ayer fue increíble. Hay gestos, ¿no? Por ejemplo, la maniobra esa. Esa maniobra es de un gran piloto. Se la podía haber pegado y se acababa, chau, chocábamos y hasta fue. Y ahí nos vimos. Y hace una maniobra de karting y sale para adelante. Y yo lo vi haciendo maniobras de esas en Fórmula 3 y Fórmula 2. Y Fórmula 3 ganó carreras en la última curva y en la última vuelta con maniobras de ese estilo. Sí, sí. Y encima, una vez, con lluvia, ganándole al hermano de Leclerc. No, no, de estas vivarias, yo lo que digo es que Franco tiene en su haber. Por ejemplo, ayer fue el último en entrar a cambiar gomas, de los que tenían goma dura. Él todavía no sabe gestionar las gomas de Fórmula 1, pero él no las rompe. O sea, se le desgastan panejitas y muy despacio. Eso ya es un tema. Y después, manejar en la punta de los dedos. O sea, es finísimo a la hora de manejar. Y eso no es de todos los que están ahí. Aparte, se puso a su equipo en contra. Siendo un muchacho que viene suplente, que venís, porque se dieron las circunstancias para que vos vengas a reemplazar a otro piloto por una determinada cantidad de carrera. Ayer se le paró de manos al equipo. Le dijo, vamos a salir con goma dura. Y el equipo quería salir con gomas medias. Y él dijo, dale, amigo. Aparte, me gusta la forma que tiene. Dale, amigo. Salimos 15. Poneme de goma dura que va a funcionar mi idea. Y le salió. Bueno, él tiene un ingeniero, porque él armató la estrategia con un ingeniero que se llama Gaetan, que viene de muchos años, inclusive en fórmulas menores, de trabajar con jóvenes. Y bueno, después le tocó trabajar con Sargent y con Latifi, que son los dos anteriores pilotos de Williams, antes que venga Franco. Y el tipo se ve que hicieron una amistad muy fuerte. Y eso, vos sabés que eso es fundamental, ¿no? Este, el ingeniero y los mecánicos. No sé si vieron un video donde él sale a Salvador de los Argentinos y están todos los mecánicos de Williams, de él, digamos, de su auto, con unas remeras amarillas, ya que se habían sacado la ropa de trabajo. Y todos lo están aplaudiendo y él los saluda uno por uno. Bueno, eso también es muy importante, ¿no? Es muy importante. Siempre Fangio decía eso, ¿no? Los mecánicos te hacen ganar o te hacen perder. Claro. El juego. Y es famosa una vez en el 56, él estaba corriendo con el encia Ferrari y tenía una vibración en el auto, tenía una vibración en el auto, no se lo podían sacar. Bueno, le dijeron, bueno, vas a dormir, Fangio, que es tranquilo, que vamos a trabajar toda la noche. Al otro día, probé el auto, nada, ninguna vibración. Bueno, corre la carrera, gana la carrera. Y cuando se están, viste, que se bajan de los autos, viene Farina, que era uno de los compañeros de Ferrari, y lo felicita y le dice, ¿sabe Fangio que mi auto tenía una vibración impresionante toda la carrera? No lo podía manejar y Fangio, que no le iba a esconder nada, ¿no? Y le dijo, no era tu auto, era el mío. Lo cambiaron. O sea, le cambiaron el auto, tipo esa de anoche. Dijeron, no sale esta vibración. Bueno, pintale el otro número, viste que se pintaban los números antes, ¿no? Y le cambiaron el auto, o sea, porque tenía que ganar y porque ese año fue campeón también, ¿no? Cuando fue el único campeonato que estuvo con Ferrari. Pero digo, y más allá de esto, bueno, vuelta 56, es la vuelta final, Franco para en la 40 cambiar la goma. O sea, bien estirado. Sí, sí. Hay pregunta técnica, ahí, en vez de ponerle medias, le ponía blandas, no llegaba, no te aguanta la goma blanda 10 vueltas. 5 vueltas. 5 vueltas, 5 vueltas. Yo te digo más. Llegué a pensar que iban a hacer eso porque digo, este va a ir hasta las 50 y el meten roja. Pero era un riesgo innecesario porque la amarilla es mucho más rápida, por lo menos en el circuito, que la blanca, que la dura. Y cuando le ponen la amarilla, que es la media, digamos, que se las ponen frescas, ya los demás tenían 15 vueltas con la amarilla. Solo pensaban que habían cambiado, ¿entendés? Entonces el tipo, después, claro, manejo. Y yo les decía el otro día que hay un piloto que se llama Lawson, que es el que está bajo observación de Red Bull, junto con Colapinto. Sí, sí. Porque deciden que a Red Bull va a ir el mejor de estos tres, los dos de RB Racing, que son Zunoda y Lawson, y Kevin en Colapinto. Pero imagínense si veníamos bien hablando de que lo estaban viendo y venían el fenómeno que era y todos hacían declaraciones. Lo de ayer, no se puede pasar a nadie por alto. Ahora, Dani, viste... Porque además hay un récord de vuelta, este... Lo del récord de vuelta, lo del francés, aparte es tan gracioso él, viste, porque otro piloto lo hubiera explicado de otra manera. Como diciendo, este estúpido, me pone... No sé, que realmente tendría que cambiar esa regla, no sé qué opinás. El récord de vuelta tendría que ser entre los que compiten por puntos. No, el año que viene... Lo sacan, ¿no? No va más. Claro. Igual yo te digo, les digo, chicos, la regla dice, si vos has el récord de vuelta y estás del primero al décimo, sumás un punto. Si estás para atrás no sumás puntos, por más que lo hagas. Ah, entonces no sumó puntos ayer. No, 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 Ocon no suma puntos ayer, pero fíjense lo que les voy a mostrar, lo que les voy a decir. Pero le saca el punto a Williams. Claro. Williams estaba con 16 puntos y al ping con 14 antes de empezar la carrera larga de ayer. Franco suma uno, ahora están en equipos 17 a 14. Ese puestito son 6 millones de dólares de diferencia al fin de año como bono. Que por ahí en presupuesto de Fórmula 1 es y no es, pero les paga mucho los fletes, es un activo de equipo, si no hay que ponerla, la cantidad esa. Entonces, ¿qué hace al ping? Porque tampoco es, lo hace Ocon, Ocon está corriendo y no piensa en eso. Al ping lo llama a boxes. Él obedece y va, él estaba atrás, no sumaba. Y al ping le pone rojas y le llega el circo radio, intentemos sacarle el punto de más que se está llevando a Williams. Claro. Eso es todo. Claro, claro. O sea que es una cuestión de equipo. De ajedrez, sí. Hasta normal. Yo entiendo la humorada de Franco es bárbara, pero te quiero decir que, digamos... Es estrategia, ajedrez. Es meter tres cambios en el minuto 90. Sí, sí. Vos sabés que hoy están Ocon y Colapinto con los mismos puntos, pero como Colapinto en una sola carrera hizo cuatro puntos de los seis que tiene, pasó a número 18 en el campeonato y dejó 19 a Ocon, que lo fue haciendo de a uno y de a dos. Eso también es una regla. Así que ya se ganó un lugar en el campeonato. Bueno, son cuestiones, ¿viste? Pero al fin, claro, todavía faltan carreras. Aspiran a pasarlo a Williams, del noveno al octavo lugar de los constructores. Pero, bueno, todo vale, ¿viste? O sea, se lleva a dos puntos y dice, bueno, salí, hace el récord de vuelta. Nosotros no nos llevamos nada. Pero yo tampoco. Pero ellos se llevan uno menos y, mal que mal... Ahora, fíjate, se queda caliente porque realmente estaba... Lo tenía en la mira al que tenía delante, ¿eh? Lo iba a pasar, ¿eh? Un par de vueltas más que pasaba. Sí, 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 él dijo, él dijo, él dijo. Y te digo, ¿eh? El que tenía delante era Lawson, por eso te digo. Ahora, miren, él hace esa humorada, es verdad, pero no es lo mismo. Y esto es lo que están observándolo, también lo saben. No es lo mismo hacer el récord de vuelta en carrera, con las gomas de carrera. O sea, en plena carrera, hacer la mejor vuelta. Claro, hay que cambiar para hacerlo. Que venir con gomas rojas a hacer la vuelta más rápida, específicamente. Que a veces eso lo han hecho con Pérez, para sacarle la vuelta rápida a Leclerc, lo han hecho. Sí, sí, sí. Varias veces lo han hecho. Ahora, Dani, yo me quedaba pensando, viste, en el arte de conducir. Porque hablamos también de lo que representa gestionar las gomas, que es todo un arte, me parece, en la Fórmula 1. El hecho, yo tenía mucho miedo que después de la vuelta 30, reventara un neumático o algo pasara. Y sin embargo, llegó con las gomas bien. Y en algún momento también imaginé que en una de esas, a veces, llega hasta las 50 y pone las rojas. Pero bueno, hubiera sido una cosa increíble. Pero digo, más allá de esto que tiene que ver con una forma de manejo y demás, y más allá de esta maniobra que permitió que no quedara afuera, hay dos cosas que me sorprendieron también en el manejo. Primero, la forma en que pasó Alonso con esa tijera extraordinaria. Y segundo, lo que le costó, porque yo creo que Pérez no lo pasó. Yo creo que lo dejó pasar porque la pelea de Pérez es otra, ¿no? Pero viste lo que le costó a Pérez pasarlo. Si él hubiera resistido, claro, si él hubiera resistido a Pérez, gasta más las gomas. Y él ya salió pensando que tenía que ir a largo. De hecho, él lo dijo al equipo. Pónganme las duras, que vamos más largo. A ver si aventajamos con esto, ¿no? Claro, claro. Entonces... Pero digo, si hubieran iguales condiciones, demostró también un talento en la defensa. El mismo talento que mostró claramente Verstappen con Norris, ¿no? Que le costó mucho pasarlo, y de hecho no lo pasó, que es una maravilla, defendiendo también. Me pareció, me sorprendió mucho eso. No, de hecho, vieron cuando Franco sale con las gomas frías de boxes, y atrás viene ya con las gomas de tres vueltas, amarillas, de temperatura. Magnussen, que tampoco es un bebé de pecho, digamos. Si bien a final del año ya se va de la Fórmula 1, pero es un tipo aguerrido, jorobadísimo, digamos. Sí, 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 y con un auto que venía bien, ¿no? El Haas. Se le fue encima a pasarlo. No lo pudo pasar, y a las pocas vueltas ya empezaba a estar a un minuto y pico, a dos minutos y pico, ya estaba, ya iba atrás, ¿viste el Haas? Bueno, eso, la goma fría es como hielo, te lo dicen ellos. O sea, vos estás con goma fría, ojo porque te vas, haces un trompo, o sea, es como estar con una patineta así en el hielo, ¿viste? Hasta que se ponen en temperatura y él no hizo ni 100 metros para... Igual no sé si te pasó por la cabeza, a mí me pasaba por la cabeza cuando lo pasa Pérez. Bueno, no importa, que lo pase Pérez, total se la va a poner Pérez, ¿viste? Como generalmente... Sí, porque yo pensaba eso, cuando peleaban la Ferrari, digo, bueno... Claro, algo va a pasar. Vamos que no vamos para adelante, pero sí, sí, seguro, seguro. Pero, ¿viste? Esta vuelta no pasó, o sea, se fue en la primer curva prácticamente Hamilton, y después más o menos hubo pocos incidentes, ¿viste? O sea, el chino que corre para Sauer, que se fue solito, hizo un semitrompo, y muchas más cosas no... Eso ayuda a la tecnología, yo le contaba... Bueno, vos te acordás, cuando éramos chicos nosotros... A veces la carrera ha terminado con nueve autos. Pero sinceramente, vos sabés que quizás soy un exagerado, pero en la época de Sena, de Alan Prost, de Reuters, uno rezaba para que el piloto al que vos alentabas terminara vivo. O sea, sí, es verdad. Porque, claro... A mí me tocó una época con dos muertos al año promedio. Sí, sí, sí. Por eso. Y estamos hablando de pilotos, de pilotos que te puedo nombrar hoy, un Leclerc, un Sainz, porque era así. Sí, sí, yo me acuerdo, me traigo un patente, tal cual. Enormes pilotos. Ver a Vilnius volar por el aire, eso no me he olvidado más, ¿te acordás? Sí, 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 ¿cómo no? Y eso era, me acuerdo, Peter Rebson en el 74, Sever en la última carrera del 73, en la prueba de clasificación... Bueno, Ronnie Peterson con el Lotus también, ¿te acordás? Que se prendió un juego... El accidente del año 78 en Monza. Pero sin llegar a, digamos, a muerte. Los accidentes eran normales, vos sabés que siempre había un par de piñas, mínimo había. Acá hubo accidentes que por mucho menos se mataba gente en los 70 y 80. Claro. En la Fórmula 1 de estos años, digamos. Y no sé si se acuerdan aquel terrible accidente que tuvo Alonso con el mexicano Utiere, ¿se acuerdan aquel accidente? Creo que era en el 2016, fue... Que dio tumbos y tumbos y tumbos y tumbos, que yo digo, este tipo se mató acá. Y se bajó, se sacudió el bus, bueno, los autos avanzan en seguridad y gracias a Dios, ¿no? Porque si vos ponés un video en YouTube, qué sé yo, ponés de New Berlin 1975, los autos van de costado, no lo pueden... Pero hablamos, el accidente de escena, hoy por hoy, si se da la misma situación, no le pasa nada, se baja caminando. Y yo creo que sí, fue un accidente muy duro, pero yo he visto golpes duros así, y que nada, viste, y que no pasa nada, pero duro, duro los accidentes. El otro día en Bacu, no me acuerdo quién fue, porque no fue el accidente de Golapinto, sino fue otro... El palo fue importantísimo, o sea, vos cuando ves que el auto se va de costado, o pega, y vos te imaginás la fuerza G que hay ahí, ¿no? O sea, que son golpes de 5G, de 4G, es muchísimo. Sí, sí, claro. Y Sen habrá tenido un golpe de 3G, ponés, ¿no? Claro. Bueno, pero ahí los autos ni siquiera tenían un borde para aguantar el casco de costado. Ahí tenés. Bueno, esas cosas han cambiado mucho, sí, sí, sí. Claro, ya en el 95 tenían una jorobita a cada lado de la cabeza, y que ya el casco, si se ladeaba la cabeza, tocaba con esos topes, ¿no? Claro. Después se fue generando más defensa todavía en eso, ¿no? Bueno, así que miren, conclusión por ahora, ¿no? Tenemos México ahora, próxima, una carrera más, yo diría, menos complicada que Austin, ¿no? Mira. Más allá de que Austin tiene un sector que es la mitad del circuito terrible, donde andaba mejor que nadie Verstappen, qué raro, que es el sector de las S. Las S, sí. Y cuando se acaban los tiempos de Williams, Colapinto le ganaba en todo ese sector a Albon. Mira. Y ese sector lo conoció 60 minutos en la práctica 1 que es del viaje. Y el de México no lo conoce tampoco, ¿no? El de México tampoco. No, 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 no conoce México, no conoce Brasil, no, no, no conoce ninguno de los que vienen. En Brasil está el sprint también, ¿no? La carrera sprint de esta previa. Sí, Brasil es sprint, México no. Sí. Bueno, México, por ejemplo, al no ser sprint, él tiene ya tres prácticas libres, no es lo mismo para aprender el circuito, ¿viste? Que una, ¿no? Porque la vez pasada cuando se queda fuera de la clasificación de la sprint, el mismo jefe le dice, Franco, 60 minutos para conocer un circuito que no conocía, y le dijo, ¿viste? O sea, por la radio. Súper bien, digamos, ¿no? Y ayer, bueno, imagínense, ¿no? O sea, ayer fue la carrera, ¿no? O sea, porque salvó la ropa del equipo, por un montón de cuestiones. Ahora, vos decís, vuelvo al arranque de la charla, ¿no? Cuando vos decís, hay pilotos que están en vista, ¿no? Para que salga de alguna manera un lugar que ahora no está, ¿no? Es muy difícil. Yo me pongo en la piel también de las marcas. Dejarlo con la pinta fuerte. Realmente, este pibe que te genera tanta pasión, ¿no? Y espectáculo genera. Que genera espectáculo, que corre bien, que no te hace pelota a los autos, que te cuida la goma. Realmente es como que... Lo tengo a un, no te digo Maradona, Messi, pero digo, tengo un gran jugador, lo tengo que aprovechar. Vas a tener la mejor reserva de la historia. Claro. Mirá, viste que hoy en día, dice Messi, tiene que estar porque si no, se cae la venta de entrada, qué sé yo. Este pibe, no sé hoy, pero va a llegar a eso en poco tiempo. Claro. Por ejemplo, Estados Unidos, los mexicanos siempre, y habíamos argentinos, o por lo menos más ruidosos que nadie, ¿viste? Como somos nosotros. Y además, lo destaco en varios posteos, el sitio, la cuenta oficial de FIA Fórmula 1 en Twitter. Yo lo vi varias veces, pongo la pinta. Es decir, yo creo que va a llegar, él va a llegar a un punto, próxima a dos carreras, ya no más, sé que esto, porque esto lo charlábamos antes de esta carrera última, y ya con esta hizo un montón de lío más, digamos. Yo creo que los incomodó a todos los jefes de equipo. Claro. Incomodó a toda la dirigencia de la Fórmula 1, ¿no? Y llegás a un punto donde los tipos que no están de jefe de equipo ahora, y han sido jefes de equipo, o ex pilotos como Damon Hill, que dicen, empiezan a aparecer posteos, y ayer otra vez, che, este tipo se va a quedar afuera. Claro. Estaba Damon Hill ayer, ¿no? Entonces, son voces que son escuchadas, ¿viste? O sea, son tipos, imagínate, Damon Hill, comentarista estrella de la BBC, digamos, tipos, ¿viste?, que son, este... Y bueno, y vos fíjate, Sauber Audi dijo, hasta noviembre no vamos a anunciar el segundo piloto, porque ya los tenían, ¿viste?, que no, que anuncia, que no anuncia. Y ayer dijeron, miren que hasta noviembre no anunciamos. ¿Por qué creen que es? Claro. Se tiene que tomar el tiempo a ver si es con la piloto. A ver qué pasa. Ahora, Dani, vos dijiste al pasar algo que me parece importante, yo no tenía presente eso, uno imaginaba que la posibilidad era solamente Audi, ¿no? Y sin embargo me decís que... No, 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 ahora se abrió, se abrió hace dos semanas, una semana y media, se abrió la puerta de Red Bull. Pero eso es tremendo. Pero vos lo dijiste, Dani, vos lo dijiste la primera vez que charlamos, que esa puerta se podía abrir. Sí, 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 sí. Sí, no, esta está abierta de par en par. Y te digo por qué. Mirá, ¿qué pasó? Ya Gertrude Marco, que es el asesor principal, digamos, del equipo, es el que dice, vos estás en la revés, pasas a Red Bull, ¿viste?, es el que hace todo eso. Sí. Que es el manager, digamos, que se encarga de los pilotos, dijo, bueno, traemos a Lawson para terminar el año, para que esté bajo observación a ver si es digno de subirse a un Red Bull. Eso fue lo que dijo Marco. En reemplazo a Richardo. Y también estamos observando a Colapinto, por eso sacaron a Richardo antes del tiempo. Bueno, ayer, Onda, que a partir del año que viene empieza a trabajar con Aston Martin, pero nada menos que Onda, le dijo, más o menos le exigió el director general de Onda, de todo lo que es Onda Deportes, a Red Bull, que suban a Red Bull a su noda. Medio que lo exigieron. Lo que pasa es que la exigencia está bien, pero como no tienen más al motor Honda ellos, porque el año que viene van a tener Ford, es como si, bueno, está bien, pero no nos parece. Y se acabó. ¿Qué conflicto hay? Pero, bueno, se tienen que estar bancando esas presiones. ¿Y por qué te crees que aparecieron con esa presión? Lo mismo, porque está Colapinto, lo dijo Marco, en la observación. Estás serruchando piso como loco. Claro, claro, en este momento estábamos observando, pero, ¿sabés qué? Yo te digo, Mick Schumacher, olvídate, digamos, porque ya está, ya puede, ¿viste? Porque hasta la semana pasada sonaba Mick Schumacher, ¿sabes? ¿No ustedes se acuerdan? Sí, sí, sí. Que Matías Binotto, pobre tipo. Ya, pero ni el tío lo defiende, ¿viste? Que al principio lo defendía, decía, qué barbaridad lo que hicieron con Colapinto, subir a este chico que no tiene experiencia, y ahora ya no habla más. Nada, nada. ¿Quién va a hablar ahora? Ahora, hasta Toto Wolf dice, qué interesante, porque Colapinto es más que Antonelli. Mira. Que ese pibe que dicen que tiene controlado, que yo no me lo creo. Pero miren este temita. A ver. El campeonato está 3.54 a 2.97. Verstappen-Norris. Sí. Cada carrera entrega 25 puntos. O sea que tranquilamente eso está ahí, ¿no? Sí, sí. Puede salir mal, puede salir mal para Red Bull. Pero suponete que eso no salga mal. Este, pero constructores. McLaren 547, Red Bull 4.96. Ajá. Si pierden constructores, van a tener que hacer algo para que la noticia sea otra y no esa. Ah, mirá, qué interesante. Y la contratación de Colapinto, si sigue así o mejorando, que es la lógica, si se manda un par de cosas descollantes en Brasil, ponele, o en las próximas, este, ojo porque puede llegar a ser la noticia que lo salve, ¿no? Claro, puede jugar el marketing acá. Obviamente, claro, sí, 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 sí. Así que este, acá queda, mirá, México y Brasil, después Las Vegas, es un callejero, bueno, tranqui, es como vacu, pero más fácil. Y después a Qatar y a Abu Dhabi, él conoce a Abu Dhabi, nada más. Pero, este... Qué maravilla. Así que, este, si se manda un par de, las próximas dos carreras, se manda cosas así, pero de, 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 de otro nivel, ¿viste? De, 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 ya, ya va a estar más aún, ¿viste? Más en consideración. En la Cresta de la Gona, y ya, cada vez más difícil ignorarlo, ¿viste? Cada vez más difícil. La, la gran pregunta de todos, que se hacen los periodistas, te digo, por ejemplo, en España, en todos lados, pero este, este tío va a que se la fuese, porque, porque todo, a ver, a ver, todos comen de él, ¿me entendés? Claro, 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 por supuesto. El show de la F1 es... Porque te pone titulares, ¿no? Claro, claro, sin duda. Sí, perdón. Reblo. No, 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 coincido con esto de, y estaba pensando en que, no hay que dejar de lado, que todo esto lo está haciendo con un Falcon 73, digo. Porque William, recordemos lo que era William, ¿no? Y lo que está generando, este, los puntos que le está dando a Williams, ¿eh? Este, y a mí me sigue extrañando que terminen Williams-Sainz. Es una movida que no logro comprender. Igual, si va Sainz, va por un año y nada más, ¿no? Están firmados los contratos, sí, sí, pero digo, están firmados los contratos. Claro, claro, claro. Debe de estar maldiciendo el momento en que firmó, seguro, seguro de eso. Pero el tipo, uno de los más incómodos es él, porque él es el jefe de equipo, pero el equipo es, el dueño del equipo es un fondo de inversión. Claro. De eso, viste, de grosos, ¿no? Sí, 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 sí. Y a los CEOs, digamos, le dicen, che, ¿qué pasa con esto? Claro, pero le gastás una fortuna. Lo tenés al piloto dos, que viene de reemplazo, por ejemplo, a Albon hizo una carrera espantosa. Y vos tenés, el piloto uno de tu escudería hace una carrera espantosa, y a este que viene, con un sangue y una coca, y dos pares de gorra. No es que asisten. Mirá, ayer el punto de ayer es de otro planeta. Claro. Yo te digo, si vos mirás la carrera, es de otro planeta. A ver, abarcaro décimo. Sí, sí, estuvo octavo en un momento. todo manejo y gestión y chau y se le iba acercando el noveno eso es lo que yo digo que se ve porque hoy el RB Racing es más que el Williams el auto B de Red Bull es más que el Williams y bueno y de hecho obviamente el mundo de la F1 es el primero que lo sabe así que bueno sigamos disfrutando con esto disfrutando el próximo fin de semana es México también de tarde, lindo horario para nosotros podemos ver la carrera tomando mate qué sé yo y este después este 3 de noviembre Interlago Brasil o sea al hilo todo al hilo después recién hay que esperar el 24 de noviembre para ir a Estados Unidos de vuelta a Las Vegas así que este vamos siguiéndolo y yo estimo que que va a ir este dando dando cada vez más entre comillas sorpresas y que insisto va a mejorar todo lo que viene haciendo todavía recién empieza esto recién empieza ojalá que lindo esto recién empieza linda película linda serie de Netflix tal cual profe querido abrazo enorme abrazo Daniel cuídate mucho para ustedes buenas semanas no entiendo en serio te digo no entiendo como Dani no está en un gran medio hablando de si si es un capo es un capo aparte encima lo es de compasión no pero aparte no solamente sabe de pilotos sabe de constructores sabe de jefes de equipo sabe de no pasa afuera claro sabe de todo